¡Hola amigos! Muchas de estas películas yo las amo muchísimo Es un poquito de diversión, yo no quiero insultar ninguna de estas películas De hecho hay una que es mi película favorita Quédense hasta el final para saber cuál es Y diciendo esto, comencemos Escuadrón suicida en el espacio Mary Poppins pero fea Un adolescente con múltiples personalidades Crepúsculo con sexo Divergente pero sin mujeres Los X-Men exiliados Rompame el anillo Al final la vida pega más duro Lo mismo que en la anterior 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 Lo mismo que Rocky pero con cáncer Chucky sin pipí Un retrasado con suerte Me enamoré de un judío El maestro pedófilo que enamora con música ¿Por qué nadie me dijo que era yo? Busco a mi hijo Busco una madre ¡Wala! ¿Vieron? Era un poquito divertido Pero sin ofender a nadie Y con esto hemos llegado al final de este maravilloso e increíble videíto Y si llegaste a esta parte del video Por favor escribe abajito No sabía que Forrest Gump era tu película favorita ¡Oh! Y no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales Como Arroba la mona soy yo ¡Yay! Y chao, chaito, chao ¡Mua! Tengan lindos días ¡Chao! Si quieres ver un videíto Click aquí Si te quieres suscribir Da click aquí Si quieres verme en Facebook Mira la cajita de descripciones ¡Tarán! ¡Los quiero mucho!